Hola chicas, aquí es Romy para Musa con un tema que creemos que van a reconocer. Promesas de varones. Los varones prometen, la mujer se lo cree, los varones no cumplen, la mujer resiente. Conocen este tema, conocen este baile, como bien dice. Los varones, o cualquiera que se identifique con energía masculina, encontramos que se pueden entusiasmar, ¿verdad? Con un tema X, futuro, finanzas, romance, y prometer hasta la luna en ese momento. Su energía como tal es contagiosa, prometedora, y nosotras las mujeres, o la parte femenina de la relación, se une a esa ilusión y se lo cree completamente hasta la médula. Pero, ¿qué pasa? Muchas de esas proyecciones no suceden, no se dan por mil razones, porque la vida pasa, ¿verdad? Y para nosotros eso es como mínimo, como mínimo decepcionante, y a veces, dependiendo del caso, bien doloroso, pero a veces son como pequeñas cosas que no se cumplen, y como que quedan, como pequeñas cositas que no se cumplen, pero a veces son cosas como más grandes, promesas más grandes. Aquí en Musa queremos aumentar la sabiduría de la mujer iluminando este tipo de temas, que pasan a nivel casi inconsciente, que todo el mundo los pasa, pero no se habla suficiente, porque todos los temas, esto es maravilloso, todos los temas del mundo, desde los temas políticos hasta los temas sociales, hasta los temas personales y de salud, de todo, se pueden explorar desde una perspectiva, desde una vibración baja y tirarlo al piso, o desde una vibración alta y elevar el tema, encontrar realizaciones y poder dentro de ese tema. Este tema en particular, encontramos que hay que desenredarlo y aclararlo, porque estas decepciones, estas ilusiones rotas que le pasan a la mujer, pueden venir desde nuestra infancia, se convierten como en un resentimiento hacia los varones de, el varón promete, pero en realidad nunca concluye. Y en general, pueden venir de nuestra infancia, pero muchas veces se encuentran manifestadas en temas de pareja. Les voy a contar una historia, porque nos encantan las historias. Cuando era pequeña, recuerdo que mi padre se entusiasmaba con potenciales negocios que cambiarían nuestra vida, que nos librarían de todas las preocupaciones financieras, no solo de nosotros, pero de nuestra familia extendida también. Ayudaríamos a tíos, primos, viajaríamos, tendríamos acceso a todo lo posible desde esta promesa, ¿verdad? Este negocio, esta persona que nos iba a pagar algo. Y puedo ver cómo mi padre se creía esto completamente y tenía un gran entusiasmo y optimismo acerca de esas posibilidades. No era una venta política, realmente estaba creído en eso, ¿verdad? Se lo creía. Pero la verdad es que muchas de esas proyecciones no se materializaron ni no se materializaban. Y o al menos no sucedieron en el timeline o en el tiempo en que uno las interpretaba, que yo las interpretaba o en que las mujeres las interpretábamos. Y esto pasa mucho a nivel de comunicación entre hombre y mujer o energía masculina femenina. El varón comparte sus sueños, sus posibilidades, sus ilusiones, sus proyecciones. Y la mujer en empatía se une, en empatía, en gusto, se une a ese entusiasmo y como que se incluye en esa proyección, ¿verdad? El hombre está en ese viaje, ¿verdad? De proyección y de ego y la mujer se incluye en eso. Acompaña. Lo hace naturalmente, lo hace inconscientemente, lo hace por gusto, lo hace quizás deliberadamente, quizás por mil razones lo hace, pero lo hace. Se identifican con esto. Otro ejemplo es el novio enamorado que en su éxtasis hormonal te promete un reencuentro o quizás una relación. O te promete una relación futura, espolvoreada, compromesa de matrimonio. Y la mujer expande en una fantasía cambia vida y transformadora y luego alimenta esa fantasía hablando de esto con todos y pensando en ese tema quizás de manera obsesiva. En cambio, el hombre compartió ese momento de triunfo potencial, pero después regresó a su email, a su trabajo, a sus deportes. La mujer quedó volando por los cielos pensando que ese cambio estaba en marcha ya, que se iba a implementar en pocos días, en pocos meses. Mi hermana, que es cofundadora de Musa, dice, muy sabia ella, dice que desde ese momento de éxtasis y de entusiasmo del varón y promesa pueden pasar hasta 12 meses, 12 años hasta que se materialice eso. Hasta que se concluye, hasta que ocurra el matrimonio o que tengan los hijos o que le paguen esa cosa que le iban a pagar o que se venda aquello, ¿verdad? Son tiempos distintos. Este tema, la razón por la que estamos tocando este tema es porque puede causar tanto enojo, tantas peleas, frustración, sufrimiento, resentimiento, frustración, pelea, sufrimiento para la mujer. Y desde nuestro ángulo, desde el ángulo Musa, lo primero y principal en abordar temas así es abrir el folder, ¿verdad? Con el tema. Que un tema que puede pasar por desapercibido en muchos años, pero que acumula resentimiento, promesas, cosas que entendiste que iban a pasar según lo que él dijo, pero no pasaron. Imagínense años y años de bregar con eso, a nivel histórico también. Yo siempre pienso, ¿verdad? La mujer toma la palabra como real y luego no se cumplen las cosas, pero lo que quería mencionar es, imagínense en el pasado cuando el hombre se iba a la guerra, ¿verdad? O estaba, y antes de partir decía regresaré y el general me dijo que vamos a tener una casa aquí, voy a ser una persona respetada y vamos a, y el IBE venía de la guerra y quizás regresaba herido, amputado, inválido, no regresaba, no lo encontré. El hombre es casi inocente, su fantasía es como que no conoce límite, no conoce sus límites personales. Esto lo quería incluir, qué bueno que me acordé ahora, ahora que lo estoy diciendo. Un poco de compasión para eso siento que hay que entenderlo porque históricamente se le pidió que fuera así como que creer y marchar, ¿verdad? Acuérdense que hasta hace unos siglos, mucha de la población masculina tenía que ir a participar de guerras y a ellos se les prometían cosas que después no se cumplían ni siquiera para ellos. Entonces ellos, la mujer ya tiene una memoria histórica celular de el hombre va a prometer algo y quizás no se va a cumplir, entonces hay como una herida ahí. En fin, volviendo al tema, entonces imagínense años y años, siglos de bregar con esto, empieza la mujer a no tomar como real la palabra de él, empieza a actuar incrédula de estas fantasías egoícas del hombre, ¿verdad? Y ese resentimiento puede destruir una relación porque destruye el respeto por él y el hombre cuando no se siente respetado se siente débil y la mujer cuando no respeta al hombre, no olvides, se acabó eso. Entonces no hay conexión donde no hay respeto mutuo. Suena terrible esto, pero no. ¿Qué hacer, verdad? Como siempre desde el ángulo musa regresamos al poder personal, regresamos al poder personal a reconocer y aceptar que todo el poder está en uno mismo y que todas las situaciones pueden ser miradas e influenciadas desde un ángulo de poder personal. No importa lo que el otro haga, diga, prométalo, no importa, se puede poner un mono en la cabeza, te puede comprometer un castillo de oro, pero si tú estás en tu poder y en tu conexión personal como creadora, a ti no te va a afectar si eso se da o no se da. Tú eres creadora de tu vida. Todo lo demás es una fresa encima, fresa encima del helado. Ok. Bueno, ¿verdad? Qué bueno este tema, Dios mío. Todavía creo que se puede explorar y ahondar todavía más a nivel práctico, ¿verdad? De relaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas podemos hacer? Estas cosas, yo las menciono porque yo también las pongo en práctica. Las personas que trabajamos en este proyecto las exploramos, las vivimos, las ponemos en práctica. Ok. A nivel práctico de la relación con la pareja o con quien sea, con tu padre, no sé. Número uno, entender que los tiempos de ellos no son los tiempos de nosotras. Ellos viven más en el presente y de vez en cuando flotan a un potencial viaje prometedor de ego del cual regresan, ¿verdad? Ellos regresan, pero nosotras nos quedamos como que en Neptuno, en el viaje de ego. Ellos regresaron a la Tierra, ni siquiera se apegan tanto a ese sueño. Lo cual hace que ellos no se pongan tan sentimentales acerca de eso. No se enreda la mente con el sentimiento, ¿verdad? No hace como un sentimentalismo acerca de esa promesa. Nosotras, por otro lado, sí, mezclamos el sentimiento, la ilusión con la mente y hacemos como un meollo. Lo único que, lo menciono esto porque es solamente para que estemos alertadas, aware, conscientes de esa tendencia, ¿ok? Bueno, dos. Se nota que me gusta porque me entusiasma este tema y estaba con la garganta y no importa porque me encanta tanto el tema. De, segundo, aceptar con amor lo que están ofreciendo en el momento, ¿verdad? Escuchar ese entusiasmo, esa ilusión, pero no hacer una fantasía personal sobre eso. El mejor ejemplo sería como si un niño te dice, cuando llegue a casa voy a hacer un castillo con esa arena magnética en la sala y dentro del castillo voy a hacer un campamento y voy a dormir ahí esa noche. Tú pensando por tu lado vas a decir, para acabar un castillo de tamaño humano, ¿verdad? De arena magnética va a necesitar como tres camiones de arena y lo único que tiene ahí en esa cajita son tres tazas. Pero no, no le rompe. Tú lo escuchas, déjalo. Ya sabes que quizás no se dé el castillo de arena magnética donde viva él toda la semana, ¿verdad? Ya sabes, el niño te lo está contando y tú ya conoces esas limitaciones. Él no las ve. Y de alguna manera los hombres son un poco así. Pero tú lo que tienes que hacer es pensar, bueno, quizás en vez de hacerlo para un humano lo hace para sus legos, para sus bloquecitos. Escúchalo. No te incluyas en la fantasía. No te incluyas en la fantasía de esta manera. ¡Guau, qué inteligente mi hijo! Ser arquitecto. Yo creo que va a ser arquitecto prestigioso cuando sea mayor. Porque con esa inteligencia de construir ese castillo y quizás él termine haciéndome la casa de mis sueños. ¿Entienden ese punto? La mujer puede montarse en el tren de la fantasía rápido. Él te está contando algo ilusionante, fantástico. Un poco castillo de arena magnética. Aplica esa técnica. Tercero. Acompañarlos. Esto tiene que ver todo una con la otra. Acompañarlos, pero no incluirnos ni apegarnos a ningún resultado. A veces el que se apega al resultado es uno, es ella. Y él no se apega al resultado como que lo tiene y lo visita, pero si no pasa tampoco no hay tanto drama. Esos apegos es lo que hacen a uno miserable, yo creo. El apegarse al potencial resultado. De esto puedo dar mil ejemplos. De ejemplos de peso, de todo. Pero no me voy a expandir en eso porque ya se me está haciendo muy largo. Entonces, cuarto, apreciar lo que tenemos de frente, ¿verdad? Esta es buena. Esta me parece bien espíritu humano. Agradecer. Actuar en sabiduría. Como mujer musa, ¿verdad? Mujer con sabiduría. Agradecer que ellos abrieron su corazón y compartieron los sueños contigo. Y aunque suena un poco, aunque sea un poco, no triste, pero aunque suena un poco raro, quizás no tomarlo tan en serio. Apreciar que ellos abrieron su corazón y compartieron esos sueños contigo. Punto. Más nada. Quinto. Regresar al presente, que como siempre es una práctica espiritual infalible y súper, 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 súper buena para la mujer. Hacer un esfuerzo por regresar al momento presente. Salir de la promesa pasada que no se cumplió. O de la futura, una fantasía posible, futura. Y regresar a lo que tienes enfrente. Apreciar lo que tienes de frente, servido en el plato en ese momento. Te estás nuevamente, te estás comiendo tu comida, tu sándwich, tu sopa. Estás de nuevo, aterrizaste. Aceptar el momento de ahora. Renunciar por completo al control. Si pasa lo que está contando él bien, si no pasa, todavía me tengo a mí misma. Todavía mi fortuna es interior. Tengo una relación con él. No depende de lo que él está contando. Mi futuro no depende de lo que él está proyectando. Depende de mí. Y estoy complacida con lo que está pasando dentro de mí. Bueno, un beso. 14 minutos casi este audio, pero espero que se lo hayan disfrutado. Como nosotras no lo disfrutamos, charlándolo y desarrollándolo. Porque lo hemos explorado con varias personas súper, súper, súper inteligentes. Acerca de este tipo de cosas. Y bueno, un beso a todas. Gracias. Gracias. Gracias.